¡Hola Besticlista! La semana pasada lanzamos una nueva actualización de nuestra aplicación móvil que incluye un montón de mejoras de estabilidad y corrección de bugs y que amplía la conectividad con bicicletas y pulsómetros Bluetooth. En el vídeo de hoy voy a hacer un repaso rápido de esa nueva funcionalidad para que puedas sacarle el máximo partido a tus dispositivos en tus entrenamientos con Bestcycling. Antes de nada, para poder utilizar esta nueva funcionalidad es necesario que tengas instalada la última versión de la aplicación. Para ello debes ir al App Store o Google Play y actualizar la aplicación a mano, eso si no tienes activas las actualizaciones automáticas. Puedes comprobar si tienes la versión correcta accediendo a las preferencias de la aplicación y abajo del todo debería aparecerte 2.5.5 o superior. Una de las principales mejoras es que ahora puedes comprobar y conectar tus dispositivos justo antes de comenzar la clase, lo cual hace que sea bastante más cómodo de lo que era antes. Cuando entras en una clase y seleccionas reproducir la clase, aparece una nueva zona donde pone dispositivos Bluetooth. Ahí aparecerán los dispositivos que tienes conectados antes de comenzar la clase. Si tocas y accedes, automáticamente se inicia una nueva búsqueda de nuevos dispositivos, lo que te permite conectarte a nuevos dispositivos sin necesidad de entrar en las preferencias de la aplicación. Hemos aumentado considerablemente el número de pulsómetros y bicicletas compatibles con Best Cycling. Por un lado, ahora Best Cycling es compatible con todos los pulsómetros con opción de conexión directa por Bluetooth y con Broadcast. Ten en cuenta que no todos los pulsómetros que tienen Bluetooth permiten la conexión a una aplicación externa. Por ejemplo, hay muchos modelos de la marca Polar que solo se conectan con su propia aplicación de Polar y que no conectan con aplicaciones externas como la nuestra. Además, algunos pulsómetros necesitan que los configures para que funcione la conexión con aparatos externos, con lo cual lo mejor que puedes hacer sin duda es que compruebes la documentación de tu pulsómetro si no consigues conectarlo. Para hacerlo más sencillo, hemos creado una página con compatibilidad de pulsómetros donde hemos puesto los que hemos comprobado que funcionan y si es necesario configurarlos de alguna manera específica. Te dejo el enlace a esa página en la descripción del vídeo. Por otro lado, también hemos añadido un montón de nuevas bicicletas con conectividad que ahora son compatibles con Best Cycling. Es un proceso un poco lento porque, excepto las bicicletas con Bluetooth FTMS, que es un estándar y todas funcionan exactamente igual, las que son simplemente Bluetooth tienen el problema de que cada una de ellas utiliza un protocolo propietario y para hacerlas compatibles con Best Cycling tenemos que programarlas una a una y probarlas. Y encima, para ello necesitamos la ayuda del fabricante que tiene que darnos la documentación. A pesar de eso, hemos añadido, como te he dicho, un montón de nuevos modelos de las siguientes marcas. BH Fitness, BodyTone, Horizon, Kaser, Salter, Yesoul y Cycle. Puedes consultar los modelos compatibles también en la página que antes esté mencionado de compatibilidad. En esa página encontrarás no sólo los modelos, sino también los que hemos certificado, es decir, los que nosotros hemos probado aquí en la oficina directamente y, además, aquellas que Best Cycling recomienda. Con respecto a esto, deciros que nosotros somos muy exigentes a la hora de recomendar una bicicleta y que sólo ponemos el sello de recomendada en bicicletas que son excepcionales. Eso no significa ni mucho menos que las otras bicicletas que hemos probado no sean buenas. Casi todas las bicicletas que hemos probado son realmente buenas, pero nosotros recomendamos únicamente aquellas que te van a garantizar la mejor experiencia posible cuando las usas con Best Cycling y entrenando con potencia. Si tu bicicleta no está en la lista, no te preocupes porque en este momento estamos añadiendo nuevos modelos que tendrás disponibles en breve y, al mismo tiempo, estamos trabajando mano a mano con alguno de los fabricantes para obtener más bicicletas con el sello de recomendado. De forma que, cuando compres una de esas bicicletas, disfrutes al máximo entrenando en casa. Por supuesto, no necesitas comprar una bicicleta Bluetooth con potencia para entrenar. Entendemos perfectamente que, bueno, que hay gente que tiene bicicletas que están en muy buen estado y que no quieren en este momento gastar dinero en otra bicicleta nueva. En tal caso, lo que sí que deberías hacer es comprar un pulsómetro Bluetooth compatible. Es una pequeña inversión que te va a costar entre 30 y 50 euros y que con eso podrás entrenar realmente bien utilizando nuestra aplicación. Lo que sí que no te recomiendo bajo ningún concepto es que se te ocurra entrenar sin pulsómetro ni potenciómetro porque entonces estarás entrenando totalmente a ciega, sin medir el esfuerzo. Y eso no te beneficia en absoluto. Si quieres saber más sobre las diferencias entre entrenamiento con frecuencia cardíaca y con potencia, te dejo por aquí abajo el enlace al vídeo en el que hablamos de ambos métodos. Y eso es todo. Si tienes alguna sugerencia o mejora para Best Cycling o Best Pro, la mejor forma sin duda de hacernosla llegar es que escribas un email a Best Cycling. El correo es info.bestcycling.es o que me escribas incluso a mí directamente un email jc.bestcycling.es. Leo el 100% de los emails y respondo a la mayoría o por lo menos a los que puedo en función del trabajo que tenga esa semana. Pero no nos deja las sugerencias en los comentarios en redes sociales porque es imposible leerlo todo. Te garantizo que prestamos atención a todo lo que nos pedís y que vamos a hacer un esfuerzo muy grande para mejorar para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre te digo, cuídate mucho y no olvides, practica Best Cycling.